FANTASMA EN EL DORMITORIO En este primer video unos amigos estaban divirtiéndose en una casa y logran captar a un fantasma asomándose por una puerta de vidrio corrediza. No se toque, no se toque, no se toque. FANTASMA EN UNA CASA ABANDONADA Exploring with Danny es un explorador urbano junto con sus amigos exploran lugares y sitios realmente embrujados. En la mayoría de los videos captan en cámara fantasmas, criaturas, sucesos paranormales y poltergeist. En este video Danny y sus amigos exploran una casa abandonada en medio de un bosque y lo que captaron realmente te aterrará. FANTASMA EN EL DORMITORIO Just trying to avoid all these tombstones because they are dangerous and they could fall on you at any time. FANTASMA EN EL DORMITORIO ¡FANTASMA EN EL DORMITORIO Just no way in at all! FANTASMA EN EL DORMITORIO En el video se puede observar a un extraño ser que parece asomarse por la ventana desde el segundo piso para observarlos a Danny y su equipo. Después de este suceso Danny y su equipo asombrados entran a la casa para capturar de nuevo al fantasma pero no lo consiguieron. FANTASMA EN EL DORMITORIO Y PortOS FANTASMA EN EL DORMITORIO Stark FANTASMA EN EL DORMITORIO FANTASMA EN EL DORMITORIO muy aterrador. Imagínate vivir solo en un departamento y que pasaran muchas cosas paranormales. En este vídeo el canal de youtube Sabiael es una chica holandesa que graba los sucesos paranormales, fantasmas y poltergeist. El motivo de esto es documentar, porque ella dice que su departamento tiene un índice muy alto de actividad paranormal. En este vídeo lo que parece ser un poltergeist haciendo de las suyas en la cocina. ¿Qué tal? No sé de dónde enre las suyas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? CRIATURA DEL TERROR En este video un hombre está explorando un lugar abandonado, con su celular y una linterna de noche. Todo va bien hasta que escucha ruidos extraños provenientes de un patio exterior. De tan aterrorizado que está, empieza a cantar himnos mientras explora el lugar. Lo que captó, te aterrará. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Una extraña figura con ojos rojos encurvada observándolo mientras pasa de un pasillo a otro. Si posees videos de índole paranormal o de terror, por favor, manda un correo a contacto curiosopops.com. Muchas gracias.